Mara Rojo Sánchez, miembro de la asociación civil Ser Libre, dio a conocer que el próximo domingo 12 de junio, alrededor de las 17 horas, se habrá de llevar a cabo la marcha lésbico gay en la capital del estado, misma que dará inicio en la Glorieta de la Hermana Agua y culminará en la plaza principal de Tepic. Ahí explicó el entrevistado, se llevará a cabo un evento artístico gay en el que participará decenas de hombres y mujeres que pertenecen a diferentes asociaciones defensoras de las preferencias sexuales diferentes. Mara Rojo Sánchez explicó que se tiene contemplado que más de 150 hombres y mujeres se integren a la marcha lésbico gay del próximo domingo. Sin embargo recordó que como consecuencia de la ola de violencia que se vive en la capital del estado, muchos de ellos y ellas temen integrarse al evento. Mira la cantidad exacta, nos llevamos como unas 150 personas que ya nos aseguraron, pero la última hora la mayoría tiene mucho miedo por la inseguridad que hay en Tepic. Mira es este domingo a las 5 de la tarde en la Hermana Agua, de ahí vamos a salir a llegar aquí a la presidencia y vamos a culminar con un show, un ligero homenaje a varios artistas. Esperamos a todos ustedes, a toda la comunidad, a todo el pueblo en general, a que nos acompañen y asistan, nos apoyen con su presencia.